María, ¿qué pasó, María? ¿Ya están cocidos los tamales? Esa cara que he de tener yo en este video. Yo vi que no estaban grabando todavía. Y yo era para que levantara aquel... Mira, qué tarraba, ¿cómo es? ¿Qué me preguntabas, tío? Que por hoy es que la misma es una culebra, me quedé ida. ¿Qué pedimos? Que sí ya estarán los tamales. Ah, a ver, vamos. Ha parecido un marcelino día. ¿Mirma, arregla, te necesitas de café, por favor, rápido? Yo soda quiero. No es culpa que no vuelvo a ordenar para los que van a tomar café. Bueno, hey, 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 hey. Tomemos la decisión, pues, de qué, con qué vamos a comer los tamales. ¿Con café o con soda? La arregla es la tarra de casa. ¿Usted? ¿Es con café? Sí, con café. Bueno, ¿usted quiere soda o quiere café? Con esta gran calor mejor quiero, pero no, pero mejor café. Dicen que el café caliente baja el calor. También se ríen. A ver, será cierto. ¿Arregla las toritas con el café? ¿Va a ver? ¿Café o soda? Ya rompimos el agua. No, vamos a estar rompiendo agua después. Café. Yo quiero soda. Bueno, el que ahí va la voluntad de cada quien. Queremos experimentar a ver cómo lo vamos a comer. El deseo. El deseo con café o con los kiosos. Es increíble que veáis la comida de la birma. Hey, ¿quiénes van a querer tamales con chibola? ¡Pruéjame! Oiga, una pregunta. Diga. ¿Quiénes van a querer comer tamales con chibola? ¿Con qué? Con chibola. ¿Con chibola? ¿Sí? ¡Vamos a ir a la casa! ¡Te da vergüenza! ¡Mira! ¡Cómo echamos! ¡Hí! ¡Huera! Pero está caliente. Si le hubiéramos echado garbanzas en el cama, pues. No, yo no me gusta tomar garbanzas. ¿Qué te gusta, Nato? Me gusta los tamales. De esta casa vamos a hacer. No sé si es el nombre. A ver, mira, ya tú. ¿Se nota que ha venido la USA? Jensi. Ay, no. Beben café de la USA. Es que no bebemos café del Salvador Uruguay, Estados Unidos. Claro que ahí es. Ay, no. Ya se sienten norteamericana. Con la chibola, la misma clave que vi. ¿Cómo le dijiste? Con la chibola, la misma clave que vi. Está bien bueno. El comal le dijo a la boya. ¿Qué le dijo el comal a la boya? Estaba igualito a mí. Pero, no, pero primero, ¿qué le dijo? Ah, que es negra, que es doble. Mentiroso. Gente, yo no ruido bien la maca. ¿Cómo vale? Así de ahí en cierta zona. Cuéntenle a los suscriptores. Y es que ustedes, ¿quién duerme aquí en la cocina? Nadie. No, sea sincera. Con la caldo de esto, pero para la noche. Pero, ¿y crees que si estás cocinando? Vale, me la encolchaca. No, bueno, cuando ya no estamos haciendo nada para la nochecita, que nos reunimos en familia. Según así, la de familia, una de grande, ¿verdad? Sí, entonces, de verdad, la mentirosa. Aquí peleándose por un tamal estándar. Y está el pelo al lleno. ¿Vaya a dormir? Ya están. Yo ya tengo mi medida exacta, a ver cómo se prepara el café. Pero falta uno más. ¿Por qué? ¿Cuánta Priscilo? ¿Cuántos te vas a comer y vámonos preparando? ¡Uy, uy, uy! ¡José! ¡Sírvase, papá! ¡Sírvase! Yo voy a sacar aquí, yo no sé qué. ¡Sírvase! 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 ¿De una gallina? ¡De dos! No, de dos. ¡Dos! ¡Aliñaste! ¡Dos! Es que ya no tiene gas, tal vez No se sabe por qué pelean O sea que de la nada pelean De la nada nos agarra la rabia Voy a traer sal y les tiren la espalda Para que la otra te lamba A pelar tamales de adiós Este tamal les ayuda a mí de grande Vienen del juego ¿Crees que puedan venir del agua también? O si vienen del agua tío ¿Qué te pasa? ¿Te está agarrando ya? ¿Te está agarrando? Quítese, Dios, que me está manteniendo Es que ya diése que le doy a la naringada Ayúdame abajo A la Wendy, dígale Yo estoy cociendo café ¿Lo van ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué? Enseñenme los tamales ¿Vale? Miren Miren como echan humo ¿Cuántos le van a meter más? No sé cuántos quieren Ahorita dos Ahorita solo dos No, a mí A mí echenme más A mí echenme más Si me agarra, corre Que te encarga un montón de papel Vayan, miren Echame uno más a mí Los tenedores, po O los trinchas Y vamos a ver que hay una cuchara A ver, a ver, o sea Y allí, allí lleva el azúcar ¿Si? Vaya aquí agarra el café Que quiera agarrar De que esté cremora A mí me gusta bien dulcito Cuando es para tamales Solo encima no puedo tomar Pero bien dulcito Cuando es con tamales Echale vos a tu medida Elegí cuál va a ser ¿Esta le gusta dulce? Si, es que es cierto El café con tamales Tiene que ser dulce Tiene que ser dulce Café con tamales Tiene que ser dulce Es que así es que se sienten ricos los tamales Igual para los pisques Tiene que ser dulce Tiene que ser dulce Y... No tan demasiado dulce Pero que sí se le sienta lo dulce Pueden comenzar a servir Pueden comenzar a servir Te lo sé Maldita nunca descrito Muchas gracias Gracias Seguilo además Gracias 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 buen provecho gracias le vamos a dar el toque a ver qué tal de luna al pie a ver cuánto le van a dar no 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 ¿Quién dijo que he venido a servir? No sé, está bueno. ¿Buen provecho? Lo dije, pero usted no estaba presente. ¿Del 1 al 10 cuánto? Sí. Pero buen provecho para usted. ¿Cuánto le da del 1 al 10? Un 1.3. ¿Y está aquí? ¿Cuánto le da del 1 al 10? Es que yo primero veo qué cantidad lleva de carne. Ojalá le toque lo que yo hice. Si lleva poquita, ¿a qué le doy? Estoy seguro que vos una rajita, Camila. La Wendy, una salita. ¿De verdad? Miren esto, ni me ha salido. Yo creo que le comieron la carne. La Wendy le la comí. ¿Sabes que estaba viendo la... Sí. Cuando estaba moviendo tamales, cuando la gente quitaba la mesa, ¿sabes qué hacía la misma? Me dijo, haga un tamal y cada vez que ponga la masa en la hoja, ¿ves? Échese un poco en la hoja para que termine la masa rápido. Madre, mentira. Yo era todavía en la mesa. Una vez que yo tenía una peserada, probé. ¿Te goles y te escamas? Te haga y cóma, para que la masa se acabe rápido. Mira, se caía en creencia que por no hacer un tamal, de último, así estaba con ella. Mire, venía el guacalón en la mesa, estaba buscando ella y le di un poquito a... ¿Cómo le llamaba a este? A Ramón. Bocado ella, bocado Ramón. Por no hacer un tamal, el último que yo lo hacía con ella, era más grave. No te decía que se le llevaba carne. El toque del tamal está en la masa y en la carne que lleva. La masa está buenísima. Está buenísima. Ya, es cuestión de carne o el pellejo. ¿Solo el pellejo? No. Es que como era pollo indio, yo al pollo indio no le bote al pellejo. Mira, lo que le hacía aquí la cara de mi ala. Yo hice el tamal con ala. Yo también hice uno. No, pero eran cuatro balas. ¿Ahora qué le salía a él? ¿Ves? Puro huevo. Yendi con limón y chile. Mira, sí. Vamos a hacer el pechil después. Mira, Rubén. Chiquito el huevo. La pata entera. Ahí vamos. Está bueno. Están calientes. Chiquito el huevo. esta cosa es tremora Vilma vení Vilma corre las cosas a mi no me gustan son todo y ojalá vos mirá lo diferente de todo ¿cuál no te gusta? es que no le gusta ¿qué han hecho? nada ¿qué me sacaron de aquí? nada en el video vas a venir no, mire me sacaron carne siquiera se llevaron los tamales las perdidas estás comiendo me estás peleando ¿qué me sacaron? yo nada me lo bebieron no el de ella estaba sin cremora ¿qué crees que hizo? no me haya revuelto el café bueno no me lo haya revuelto mira el zumo con el mira mira mil leyes y yo que le tiemblo y el chine se los revolvió los dos solo lo que es que estaba caliente me lo arruinó los payasos el más no hay el chine no hay el chine no hay el chine ¿vá a ir a buscar el teléfono a venir el baile? no no ¿buscaba los churros también? ¿no hay el chine? no hay el chine a mi mamá y te mande el borde de chine a mi mamá no hay el chine en mi mamá porque no hay hojas quizás chilito y limoncito mucho chile es la masa con tamaleón rico mira, con chile y limón dicen que tiene un temporal hoy para el fin de semana que sea cierto, a ver va que voy a hacer un poco también bueno, aquí disfrutando de estos ricos tamales nos despedimos saludos